Taví Palacios ¿Cuánto es? 34 ¿Y por qué está aquí encargado? Me han condenado por... Me han probado nueve asesinatos ¿Nueve asesinatos? Sí ¿Recuerdas los asesinatos? Sí ¿De qué asesinatos fue el que más le marcó? Creo que... En especial ninguno, pero... ¿No le marcó a ninguno? Pensaría que el primero, porque nunca... Nunca había matado a nadie, pero... Podría compartir con nosotros... ¿Cuál fue la sensación de ese primer asesinato? Bueno... Quisiera decirte que... A lo mejor y que... Que sentí miedo, como dice toda la gente, pero... Verdaderamente... Sentí un regocijo porque... Porque... Había una rabia... Porque esa persona, lo que estaba haciendo... A mi punto de vista estaba muy mal... De hecho... Para la sociedad estaba muy mal lo que él hacía... Estaba bien... Recuerdo que... Era mi ex jefe... Y estaba golpeando a su mujer... Me indignó de una manera muy grande porque... Creo que... Por su... Capacidad... De abuso... Lo estaba haciendo... Y yo... Considero que... Que si yo soy fuerte también y puedo... Evitar esas injusticias... Lo que pasa es que luego... Eh... Su mujer... Me contrató después... Para asesinar a otra persona que también... La estaba molestando, la estaba fastidiando... Y... De alguna manera... Yo sentía que hacía el bien... Yo creo que la sociedad... Poco entiende de esto... Siempre... De asesinatos... La sociedad no entiende... De... Usted ha matado a una persona... Señor Morafe... Sí... ¿Está orgulloso de...? Sí... ¿Está orgulloso de matar a una persona? Tengo que decirte que sí... Porque esas personas merecían morir... Por favor... Yo estoy mandando a usted... Me puede llamar a usted... Gracias... Quiero que te quede claro... Me puede llamar a usted... Por favor... Que si yo... De aquí... Tú no sales... Me puede llamar a usted... Me puede llamar a usted... Aquí mando yo... Me está mirando... Eres un periodista, ¿no? Me está mirando... ¿A qué has venido? Estamos grabando... Solo queremos saber la verdad... Solo queremos saber... Cómo se siente... ¿De acuerdo? Pero tú quieres joderme, ¿no? Me quiere llamar a usted... Por favor... Tú quieres joderme, ¿no? Yo no quiero joderme... No quiero hacer de nada... Yo solo quiero saber... Soy un reportero... Y estoy haciendo mi trabajo... Me puede ayudar... A hacer mi trabajo... Tu trabajo es preguntar... Eso lo estoy intentando... ¿Cuál es la diferencia... Que te llame tú, usted... O como yo quiera llamarte? Un tema de la educación... Correcto... ¿Cómo se siente en el segundo asesinato? Ese ya se lo encargaron... Se lo detiene... Tengo que responderte... O puedo pasar la pregunta... Me puede responder por favor... A ver... Sentí que tenía que hacerlo... Gracias... Sentí... Pero no me está diciendo que... La señor... La mujer de este señor... Me contrató para matar a una persona... Lo ha dicho usted, ¿no? ¿Me está escuchando? Sí... Ok... ¿Me puedo contestar? Sí... Sentí que... Hice algo justo... Ajá... Sí... ¿Por dinero? Sí... ¿Eso es justo para usted? Sí... No quiero meterme mucho en tu vida... Pero si tú... Ya hemos venido a hablar muy bien... Si una persona... Contrata a un sicario... Porque han violado a su hija... ¿Tú crees que eso es injusto? No estoy aquí para cobrar... Solo estoy aquí para... Recoplar información... Que usted mató a una persona... Porque había abusado de su hija... No quiere escuchar... ¿Verdad? Estoy intentando... Yo creo que tú estás a favor del sistema igual... Yo no estoy a favor de nada... Yo estoy a favor de la información... Y que la gente sepa... Estamos aquí para saber de usted... Siguiente pregunta... Pues bien... ¿Cómo fue su instancia... Señor Palacios? ¿Con la hermana feliz? ¿Tiene algún problema de la nariz? Perdón... Respira... ¿Está bien? Sí... Estoy bien... ¿Cosa te está... Por favor... Por favor... Recuerdo una extrema pobreza... Recuerdo... Recuerdo a mi madre... Casi pudo verla... Con sus vestidos rotos... Recuerdo... Recuerdo... Mucha soledad... Pero en esa soledad... Era muy feliz con mi madre... Su amor... Su amor... Y ese arroz blanco... Que ella... Cocinaba... En verdad creo que... Que mi infancia solo... Puedo recordarla... Por el amor de mi madre... ¿Dónde está su madre? Mi madre murió... Cuando yo tenía 14 años... ¿Cómo fue eso? Tuvo un derrame cerebral... Ocasionado creo... Por una de las golpizas... Que le dio mi padre... ¿Es usted un hombre violento? ¿Porque su padre era un hombre violento? ¿O no se considera un hombre violento? ¿O no se considera un hombre violento? Yo creo que odio las injusticias... De las personas... Pero... ¿Qué te ríes? Lo ha matado a una de las personas... Señor Palacios... ¿Me está hablando de que... Usted es un vengador? ¿O cómo va el tema? Tu no lo entiendes... Porque a ti no te han dañado... Yo solo sé que matar... No está bien... Y usted ha matado a nueve personas... Le estoy intentando no juzgar... Pero me está diciendo usted... Que es un vengador... Que tenía... No lo entiendo... Pero lo puedo explicar... Tu no lo entenderías... ¿Qué pensaría su madre... Si lo quise ahora mismo? ¿Qué mensaje le diría su madre ahora mismo? Tú no tienes derecho... A mencionar a mi madre... ¿Cuántas cadenas perpetuas... Tiene usted ahora mismo... Señor Palacios? ¿Cuántas? Busca... No digámosle usted... Busca en tu libreto... ¿Cuántas cadenas perpetuas... Tiene señor Palacios? ¿Qué mensaje le dejaría su madre? ¿Tú crees que ese francotirador... Que está acá... Va a detener... Que yo me levante a ti? No tengo ningún miedo... Señor Palacios... ¿No tienes miedo? No... Te han dicho que no tengas miedo... Me está amenazando otra vez... En cámara... Puedo amenazarte... Con o sin cámara... Y a mí me da igual... Tengo tres cadenas perpetuas... ¿Quiere decirme... Que debería su madre ahora... Señor Palacios... Desde este sitio... Después de matar... A nueve personas... ¿Cómo que se sentiría... O estaría orgullosa de usted... En la moración? ¿Por qué me hacía esa pregunta? Porque soy periodista... Y quiero saber... La gente merece saber... Merece saber... Qué... Tipo de persona es usted... Por qué hizo lo que hizo... Su madre estaría orgullosa de usted... ¿Me puede contestar? Mi madre no... No lo está bien... Si pudiera bajar en el tiempo... ¿Dónde iría? Si no lo haría... Si pudiera viajar en el tiempo... Definitivamente... Iría con mi madre... Un día... Cualquiera... Escuchar... Escuchar esa música... De la radio... Blanca... Blanca... Creo... Seguramente... Desearía... Solo a mi madre... ¿Tiene paredes? ¿Tiene paredes? No... No... ¿Tiene alguien que le quiera? A veces... Me visita mi tía... Sus hijos... Creo que ellos me quieren... ¿Y usted a ellos? Si los quiero... ¿Qué le hace vivir? Creo que... Creo que... En algún momento... La sociedad... Personas como usted... Incluso... Políticos... Tienen que entender... Que un asesinato... Por el hecho de ser asesinato... No es malo... Hay penas de muerte... Hay penas de muerte... En otros países... Y porque lo hice yo... Matando gente que era mala... Me han condenado... A todos los que mató eran malos... Y usted es malo... ¿Usted es malo? Eso no te lo voy a contestar... Es lo que entiendo de sus palabras... Tienes que quedarte con que... Era mala la gente que ha muerto en mis manos... Y usted es malo... Eso depende de cómo tú lo veas... No le voy a decir lo que yo pienso... Porque... No le va a gustar... Tampoco me interesa lo que tú digas... Porque tampoco me puedes liberar... No me puedes sacar de aquí... Tampoco puedes... Meterme una cadena más... ¿Qué puedes hacer tú? Solo vas a ir y editar... Lo que tú quieras... Por supuesto... Y no tienes vocación... No eres periodista... Eres un títere... Acabado... Ya vamos bien... Bien... Hablamos antes de viajar en el tiempo... Y si encontrase a su padre... Era ahí... ¿Me repito a mí? Mi padre... Tendría que decirle... No volverás... A golpear a mamá... No volverás... A golpear a mamá... A golpear a mamá... No... ¿Según? Sí... Sí... ¿Y quién debería su madre? No... ¿Según? Sí... ¿Y quién debería su madre? Se terminará... La entrevista se ha terminado... Señor Palacios... La entrevista se va a terminar... Cuando yo lo diga... Y ahora voy a preguntar... Todas las nuevas personas... Que ha matado... Esas personas tenían familias... ¿Quieres mirar a la cámara... A todas esas familias... De las nuevas personas que ha matado... Y escribirle un mensaje... Señor Palacios... ¿Quieres un mensaje para ellos? Sí... Bien... Señora... Su esposo era un violador... Y yo lo maté... ¿Quién es más malo? Yo por lo menos llevé regocijo... A otras personas... Su esposo eso lo violó... ¿Quieres más? Casi los nueve... Todos... Te puedo contar... Uno a uno... Y yo no he matado a nadie... Porque a mí se me... Tú no eres policía... Tú eres un simple periodista... Gente como usted en Alasco... Gente como tú... También a mí... Ah sí... Esto está ahí... Esto es la diferencia... Y tu mujer ahora está... Follando con otro... ¿De qué está hablando usted ahora? De la sociedad afuera... Tú no lo entiendes... Porque tú... No lo sabes... La forma de usted nunca más... Esa... Esa suciedad... Y nunca más de esa suciedad... Vete... En faedad... T promotor... Tómalo... 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 Tar sheback... Sí... En pie la B and C portatura... Fulano... Yo la Toma... Sí... Quieres... At best læ��400... Esa... Gracias.